Bueno, tampoco se hizo mucho de rodar, tampoco se hizo mucho de rodar, casi. Me parece que tengo poca batería, Juanito. Antonio, ya estoy borracho ya. Este... Miguel, coño. ¿Qué? Que lo saques bien ahora. Vamos a quedar, ¿eh? Uy, va a cantar, va a cantar también. ¡Venga, venga, venga! Solo. A ver qué sale. Después de una violeta ayer, a ver qué sale. A la guía, ¿no? A ver qué sale. El duca cantando un guapaco. ¡Venga, venga! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo estoy dormido, sueño quemados, los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando desviento que el cielo es roto me faltas tú. Y aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación. Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererte, de mi amor. Deja que te guste, y si te encuentro, y si te encuentro, muero. Olvida lo pasado, ya no te has muertes. ¡Ay! ¡Ándale! ¡Ay! 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 hubiera costado la entrada 500.000 euros